En el municipio de Salvador Escalante, un hombre asesinado quien además estaba atado de pies y manos y hacían la cajuela de un auto que fue robado el pasado miércoles en la ciudad de Uruapan. Fuentes policiales revelaron que el finado presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en el cuello. Él estaba en el portequipaje de un coche Kia de color rojo con matrícula PGD 963D, el cual fallado la tarde del pasado jueves sobre la carretera Huertas de Jucato, el Tarascón. Trascendió que unos habitantes de la zona reportaron el automotor, pues estaba abandonado y con las puertas abiertas. Entonces acudieron unos paramédicos y unos patrulleros quienes efectuaron el lúgubre descubrimiento. Los uniformados pidieron la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado y consecutivamente llegaron agentes de la unidad de homicidios y peritos de la unidad especializada en escena de crimen quienes emprendieron las correspondientes averiguaciones. Minutos después se logró saber que el ahora oxiso respondía al nombre de Félix de aproximadamente 36 años de edad, mismo que fue trasladado al servicio médico forense en la ciudad de Morelia para la práctica de la necropsia de ley.